Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Zona Bunker y bueno, nos encontramos desde la intelectual y qué mejor compañía puedo tener que la hermosísima Denise. Esa es Jocelyn, pues nosotros siempre aquí disfrutando de todas las cosas, ¿eh? ¿Qué tal? Siempre nos consentimos, siempre, bueno, pues sobre todo venimos aquí a lugares, bueno, para ofrecerle a ustedes unas, pues, deliciosas opciones también de ejercicio, rutinas, alimentación para que, bueno, pues ustedes todo lo que hacemos, pues también lo disfruten, ¿no es así? Claro, lo más bonito de este programa es que ustedes lo pueden encontrar dentro del estado y bueno, que también tenemos muchísimas promociones para todos aquellos que ven el programa, pero bueno, vamos a hacer algo muy, muy, muy rico el día de hoy. Claro que sí, Jocelyn, y por favor, recuérdales cómo nos pueden encontrar a ti en tus redes sociales para que, bueno, pues la gente también te siga. Claro que sí, me encuentran como Jocelyn Villarreal Fitness y... A mí me encuentran como Denise Villarreal Fitness y bueno, pues, sobre todo que sigan la página de Zona Bunker allá en Facebook para que no se pierdan ninguna de las transmisiones en vivo que, bueno, tenemos para todos ustedes y también a través del 071 por, pues, Easy, ¿no? Claro, recuerden que no somos expertas, que al igual que usted, pues, estamos tratando de aprender y de siempre hacer cosas diferentes, así que, bueno, nos divertimos muchísimo y esperando que usted también se divierta en casita, así que vamos a continuar, ¿verdad, Denise? Creo que sí, hoy tenemos muchísima diversión en el programa para que no se lo pierda, nosotros siempre divirtiéndonos, hay cosas chuscas también que no se ven ahí en casita, pero bueno, pues, también vamos a empezar a subir también los errores, ¿o no? Claro, la verdad es que nos la pasamos súper bien, así que no se despegue de su televisión y, bueno, sigan con nosotros porque nos vamos a tener muchísimas sorpresas para usted. Creo que sí, yo sé, Lili, ¿qué te parece? Si hoy aquí en la Intelectual, pues, vamos a cocinar, porque a mí eso de cocinar ya me está gustando, ¿ya estás aprendiendo o no? A mí me gusta más comer lo que tú cocinas. Claro que sí, porque, bueno, pues, es bien importante aprender a cocinar y, pues, que ustedes tengan opciones también para comer, así que acompáñenos a ver lo que vamos a preparar el día de hoy para todos ustedes. Y, bueno, pues, ya estamos aquí para preparar un delicioso platillo y, bueno, pues, Gaby, muchísimas gracias otra vez por enseñarnos aquí, sobre todo, bueno, pues, a cocinar porque ya estamos aquí aprendiendo un poquito más, ¿no, Josie? Ay, sí, la verdad es que a mí me encanta cómo prepara las cosas y, bueno, ese amor que le tienes a la cocina ya me lo estás contagiando y hoy vamos a preparar. A ver, Gaby, dinos, ¿con qué nos vas a consentir? Huevos a la Veracruzana. Ok, entonces vamos a preparar unos huevos a la Veracruzana, bueno, otro de los platillos que aquí en la Intelectual, pues, les ofrecen también. Entonces, pues, vamos a ver qué ingredientes vamos a utilizar, Gaby, por favor. Pasa de pijol. Ok, aquí lo voy a ver. Ok. Crema, ok. Queso, tortillas fritas y una pequeña ensalada. Ok, perfecto. Entonces, pues, vamos aquí, Manu, a ser buenos a la obra, ¿no, Joseline? No, hombre, y disfrutando nuestros ingredientes que tenemos, pues, aquí en Oaxaca, que el queso, bueno, en otros lugares batalla mucho para conseguirlo y la verdad es que a mí me encanta. Ay, a mí también me encanta y, pues, sobre todo, bueno, pues, aquí tenemos un plato que es lo que podemos ver, bueno, pues, tenemos ya la proteína que sería aquí el huevito, el frijol, el queso también y, pues, nuestro carbohidrato que sería la tortilla. Es un alimento, un platillo, pues, totalmente balanceado, nutritivo, pues, para la gente que solo quiere como que mantenerse saludable. Claro. Es una opción, ¿no?, muy rica. Sí, yo que llevo, por ejemplo, una vida mucho más relajada. Ándale. Que no es para competencia. Bueno, pues, me permite comer todo este tipo de comidas deliciosas. Bueno, pues, vamos a probarlo, Yoselin, ¿qué te parece? Lo que hacemos primero es que la tortilla ya se pasó previamente con un poquito de aceite a freír, ¿no? El aceite siempre es importante que esté bien caliente para que no absorba tanto el aceite, ¿no? Eso es un punto importante. Y después aquí vamos a poner, a ver, Yoselin, todos los taquitos porque... E incluso, por ejemplo, podemos utilizar, yo ocupo, no sé, Denise, ahí en casita igual lo pueden tomar en cuenta. El aceite de oliva en aerosol es buenísimo. O el aceite de coco también. El aceite de coco no tiene calorías también, ¿no? Es una opción muy saludable. Bueno, le pongo huevito. Porque son, pues, aceites sanos y eso también, pues, nos aporta, pues, muchísimos beneficios a nuestro organismo también, ¿no? Y que es algo totalmente importante. Así está, Semi. Y lo doblo, ¿verdad? Sí. Incluso aquí, Yoselin, lo que mencionábamos en el bloque pasado, por ejemplo, para la gente que se cuida más, los huevitos, pues, a lo mejor no pueden, no sean enteros, sino quizá nada más la pura clara, podemos utilizar la clara de huevo y aquí en vez de quizá la tortilla de maíz frita, pongo la tortilla de nopal. Y ahí ya es como una opción, pues, más saludable todavía, ¿no? Y tal vez, si la quieren un poquito con el toque, pues, el aceite de coco. Pues, sí, exacto. Entonces, siempre es como que buscar esas alternativas, no se maten como que pensando, híjole, ¿no? Bueno. Ahí hay, aparte ya en los supers ya como que hay muchísimas alternativas. Sí, hay mucha variedad. Para que, pues, ustedes, pues, también disfruten de todos esos platillos. Bueno, esas son ideas que nos vamos a copiar de la intelectual. Pero, bueno, si usted lo quiere probar, porque aquí, bueno, Gaby tiene un sazón delicioso y ella lo que nos preparó, lo que nos preparó es, hace un momento, ¿qué tal estaba la salsa? No, estaba riquísima, la verdad. Es que... Ella tiene, ya hemos probado acá algunas cosas y, bueno, la verdad es que me encanta y tienen que venir a la creación. Sí, yo creo que te voy a cortar esas uñas porque, de veras, él andas echando ahí el toque. Es que me encanta, es el importante secreto. El toque, ¿no? Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí ya tenemos, y aquí vamos a agregar lo que es la pasta de frijol. Aquí tenemos una cucharita, ¿ok? Tú me dices, ¿eh, Gaby? Aparte el frijol es el huevo. El frijol, la tortilla, bueno, pues son alimentos totalmente mexicanos, Jocelyn. Y aparte, bueno, pues siempre, aparte son muy económicos para ya en casita que de repente no saben ni qué hacer de desayunar, también lo pueden hacer, ¿no? Pienso que es como enfrijolada, pero una versión distinta, ¿no? Claro. Ok, y bueno, ¿aquí qué vamos a hacer, Gaby? Se le pone queso y crema. Ok. Quesito. ¿Sí es así la receta, Gaby? Sí. ¿O la estamos modificando? No, sí es así. Ok. Por favor, Gaby, recuerda a la gente dónde está ubicada la intelectual. Prolongación de agropolis número 400 son. Ok. ¿Y en Facebook también lo pueden encontrar como la intelectual? La intelectual. Ok, perfecto. También tiene muchísimas promociones, ¿verdad? Sí, claro que sí. El jueves es día de... Postres. Postres. ¿Aquí qué vamos a hacer, Gaby? ¿Ya le grabamos la crema? ¿Así? Sí, tú nos dices, ¿eh? Así. Ok, perfecto. Y aquí el de la ensalada. Ok, a ver, yo solo... A ver, ¿ya lo puedo hacer con las manos? Bueno, porque ya... Tú ponla aquí. Ya metí acá. Ahí está. Ok. Bueno, y en casita recuerden que lo pueden hacer y pues que vengan acá a ver. Y sobre todo que vengan aquí a probar los pretillos de la intelectual porque de verdad que está padrísimo. Bueno, el concepto a mí me gusta mucho porque, bueno, pues es un concepto como más privado. Aquí, pues, bueno, tienen distintas áreas, como lo habíamos comentado en el bloque pasado también. Que, bueno, tienen un área como algo más privadito. Tienen la terraza. Y, bueno, una parte allá arriba donde están viendo una terracita, ¿no? Sí. Para algo... Para irse aquí con la chica también a tomar un delicioso café, ¿no? Claro, y las... Bueno, cinco especialidades en café que la verdad están deliciosas y que no lo pueden, pues, tomar en otro lugar con ese mismo sabor. Porque recuerden también que el café lo producen aquí en el estado y, bueno, es un café concentrado delicioso, ¿no? No. Y aparte también, bueno, pues tienen, como decías, muchísimas promociones y aparte las garnachas. Entonces, por favor, Gaby, coméntale a la gente qué días pueden probarse esas especialidades. De jueves a domingo. Garnachas y molotas en soclas. Ok. Y, bueno, sobre todo también que estos platillos... Oye, yo, por ejemplo, yo que tengo niños en casa, bueno, aquí ya me di como que una idea también. Porque luego que el puro huevito, el huevito, aquí como que es dos en uno, frijoladitas con huevo, ¿no? Y aquí, pues, es una opción porque también, bueno, pues, se pueden venir aquí con los niños, bueno, pues, a probar también esos deliciosos platillos que prepara aquí el intelectual. Entonces, ¿qué te parece si probamos para que a la gente haya en casita? A mí ya esto de estar probando, a ver, por ahí tienes otro cubierto, Gaby. Que me pase. Gracias, Gaby. Gaby siempre aquí. Y aparte la atención, Gaby, pásame. Sus platillos del intelectuales como que no quieres que yo pruebe, ¿verdad? Perdón. Esa es la que lo quiero, todo aquí. A ver, vamos a probar. Esa sí es mi parte favorita, favoritísima. Nada más nos puede quedar el frijol ahí. Esa por reír a todos los chicos ahí. ¿Qué tal si este va a ser medio atractivo? ¿Y por qué me lo quieres? No. Y eso, ay, no. Yo sé que allá nuestros camarógrafos, este del equipo, siempre nos envidian porque nosotros probamos primero. A ver, Gaby. Uy, el frijol está buenísimo, eh, Gaby, ¿verdad? Aparte, es un alimento totalmente mexicano, la tortilla de maíz también. Y bueno, pues son opciones también muy económicas porque, pues, ¿no, Gaby? Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Está delicioso. Gaby, la verdad, tiene un sazón especial con el guiso, o sea, con los temoritos en sí, con la salsa. La verdad, el lugar está muy, muy bonito. Me encanta el concepto. Y, pues, ahora en esta temporada de frío, pues, se antoja un cafecito. Y si usted quiere venir a desayunar banda por esta zona, bueno, la intelectual es una súper opción. Sí, claro, Yasely. Muchísimas gracias, Gaby, por recibirnos aquí en Intelectual. Y, bueno, pues, por acompañarnos a cocinar y, sobre todo, bueno, por enseñarnos, pues, estas deliciosas recetas que solo aquí en Intelectual, pues, hacen. Y no dejen de visitarlos, por favor, porque también las garnachas, acuérdense, para todos los que les gustan, pues, pueden venirse de jueves a domingo a probar estas deliciosas garnachas. Y, pues, más adelante, vamos a tener también muchos bloques más de cocina, pues, para que ustedes estén al pendiente de todo lo que nosotros tenemos. ¿No es así, Yasely? Así es. Y, bueno, recuérdales, por favor, el horario de la intelectual. De martes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche, domingos de 12 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, Denise, y yo me voy a llevar a Gaby a mi casa, porque la verdad es que cocina delicioso. Y, bueno, pero si usted quiere probarlos, véngase para acá, por favor. Está delicioso, no se va a arrepentir y, bueno, va a comer o desayunar o tomar su cafecito. Bueno, riquísimo. Claro que sí. Además, el café siempre es una de mis bebidas favoritas y una de las bebidas favoritas de muchos por ahí. Así que, pues, vénganse a la intelectual que aquí, pues, están con los bolsos abiertos para recibirlos. De verdad, no dejen de visitarlos. Recuerden que su página de Facebook nos encuentran como la intelectual. Pues, para que vean también ahí todo lo que ofrecen y las promociones que ellos siempre tienen para ustedes. Y se vengan a probar el pie de yogurts, ¿no? No, sí. También, el jueves recuerden que es de postres y en la compra de tu postre, pues, te regalan el café. Así que, no se pueden perder esas promociones y, pues, hay que consentirnos, ¿no, Denise? Creo que sí. Nosotros seguimos con muchísimo más. No se despeguen, seguimos aquí en Zona Bunker. No se despeguen, seguimos aquí en Zona Bunker. No se despeguen, seguimos aquí en Zona Bunker.